Rally de las Naciones Y desafortunadamente ahorita estamos en segundo lugar del campeonato Entonces tenemos que pensar con la cabeza y siempre sumar puntos Es una estrategia que siempre me ha funcionado Y creo que vamos a tener que aplicarla aquí en Guanajuato Es un rally muy largo y hay que cuidarlos Oye, ¿qué fue justamente lo que sucedió en San Luis? Hay algunos problemas mecánicos que tuviste ¿Y el coche cómo llegó aquí a Guanajuato? ¿Ya se corrigió esta cuestión? En general, ¿cómo está el coche? Sí, fíjate que fue un tema muy simple Realmente fue una manguera que se aflojó por la vibración Algo completamente normal, un error de nosotros Pero después de que lo pudimos reparar en el servicio El auto jaló perfectamente Ayer hicimos un test, el auto anda bien Entonces creemos que estamos listos para este rally Llega el coche perfectamente bien Pero no vamos a dejar de cuidar el auto Porque es un rally muy largo y muy difícil Oye, el año pasado, digo, un cierre Te llevaste Panamericana, te llevaste Campeonato NACAM Te llevaste Campeonato Nacional El año quizá más redondo de tu carrera, Ricardo Te faltaron las 24 horas Las 24 horas también Sí, la verdad es que fue un año muy difícil de superar La verdad es que todo el mundo me dice ¿Y ahora qué vas a hacer? Pues ya es imposible, ¿no? Ya gané todo en un mismo año Y la verdad es que creo que va a ser muy difícil igualarlo Me voy a enfocar mucho en ganar lo que es la carrera Panamericana En el Campeonato NACAM El Nacional pasará a ser segundo término Y pues bueno, estaremos tratando de hacer algunas carreras internacionales Como la que hicimos en Estados Unidos Y enfocarnos un poquito en ver que el año que entra Estaremos fuera del país Oye, hablando de carreras internacionales Nos decían el año pasado en el Agente NACAM Que uno de los premios era correr una fecha del WRC Ya pensaron qué fecha será Todavía lo están evaluando ¿Cómo van con ese tema? Mira, ahorita estamos esperando la notificación de FIA Este, porque todavía no nos han dicho Qué carreras tenemos que escoger Es probable que se vaya hasta fin de año Entonces todavía no sabemos Pero pues ahí estamos presionando Para que sea un rally que no nos estorbe Sobre todo porque nos habían dicho De un rally en España Que es en las fechas de la Panamericana Y pues no podemos dejar eso, ¿no? Entonces estamos viendo ahorita la logística ¿Hay algún favorito? ¿Algún rally que alguna vez haya soñado con correr, Ricardo? Pues mira, me encantaría correr Mónaco Pero es un rally muy difícil Y no nos lo han puesto en la mesa Entonces me encantaría correr Mónaco Pero ahora, después de correr en Estados Unidos en la nieve Quiero correr Suecia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!